Las comadritas de mi tarija son las más lindas por su querer Desde comadres como ninguna, churas copleras de amanecer Carnavaleras por su alegría, la vida es linda, muere el dester Tonada, caca, torta y albahaca, todas se abrazan, pan comadrear Entrelazada, la paisanada, metas copleada, ¿para qué más? No hay quien las pare, por donde pasan, dejan sus huellas, es carnaval Somos las churas chapacas, hay fuga que ahí vamos Carnavaleando todas, bailando, ahora es cuando no sé qué hará Tocan el erje por la bajada, el diablo en angas, frioso al azar Las comadritas de mi tarija son las más lindas por su querer Jueves de comadres como ninguna, churas copleras de amanecer Carnavaleras por su alegría, la vida es linda, muere el dester Tonada, caca, torta y albahaca, todas se abrazan, pan comadrear Entrelazada, la paisanada, metas copiada, ¿para qué más? No hay quien las pare, por donde pasan, dejan sus huellas, es carnaval Somos las churas chapacas, hay fuga que ahí vamos Carnavaleando todas, bailando, ahora es cuando no sé qué hará Tocan el erje por la bajada, el diablo en angas, frioso al azar Vengan, chumitas, vamos a bailar en este hermoso carnaval Y que viva Tarija Somos las churas chapacas, hay fuga que ahí vamos Carnavaleando todas, bailando, ahora es cuando no sé qué hará Tocan el erje por la bajada, chura es mi tierra en el carnaval